Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Buen día muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Hoy llega Deuteros de Géminis al server chino, vamos a invocar por él el correspondiente y tradicional All In Vamos por todo con el morenazo de oro, así que están totalmente invitados A las 23 horas de Argentina estaría llegando el muchachito este Pero voy a abrir seguramente unos minutos antes, como es costumbre, como para que ustedes vayan llegando Se pongan cómodos y podamos hacer ese All In todos juntos En este video en particular les voy a mostrar una alineación que he estado probando En donde aprovecho todos estos cambios de Deuteros y que me parece es una muestra de esas Tech Que pueden llegar a suceder y a crearse a partir de la llegada del nuevo Caballero de Géminis al meta Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no están suscritos A encender la campana de notificaciones, así no se pierdan de todas estas Tech que yo traigo desde Oriente Además me puedes seguir en múltiples plataformas, vas a ver los links en la descripción de mis videos Y si quieres apoyar un poco más al canal, lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchísimas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Cax Y también puedes ir a mi tienda de GT Arcade que tiene paquetes interesantes para tu cuenta de Global Voy a dejar el link fijado en los comentarios Por cierto que mientras hago esto me parece que actualizaron el arte de Deuteros, ahora se ve mejor Creo que antes estaba un poco borroso Interesante, se ve muy bien el arte la verdad Ok, la alineación en concreto es esta de acá Vamos a aprovechar Artemisa Cazadora, una Artemisa que no se ve mucho pero que a mí me gusta utilizar en esta Stage Para reducir el costo de energía del Rey del Control, el Pope Así le vamos a pasar su costo de 4 a 2 puntos Vamos a hacer un Pope, acá en Sagrado no se puede Pero en Galáctico yo lo haría full tanque enfocado al status hit, no me importa nada la velocidad Porque Deuteros si iría con una buena cantidad de velocidad para que se moviese justo después de Artemisa Cazadora Intercambia velocidad con el Pope e inmediatamente abrimos la otra dimensión En realidad antes de abrir la otra dimensión vamos a lanzar el Galaxian Explosion de Deuteros Porque ahora esta tercera habilidad a partir de nivel 4 te permite lanzar el Galaxian Explosion después de hacer el intercambio de velocidad Entonces ahí si abrimos la otra dimensión del amigo Pope para empezar a controlar Y ya con Doco que es lo que vienes a bufear y entregar energía Shion Sapuri y Tauro DC Hacer toda la mecánica de sustain hacia Deuteros para que él vaya pegando con las explosiones de Galácticas tanto pasivas como activas Esta es una alineación que no se puede jugar prácticamente en este momento Bueno, pudieras ir con un Ichi pero perderías un personaje de daño que es lo que precisamente te va a traer el Morenazo de Oro Control, Tech y sobre todo daño por cero de energía Bueno, la Galaxian Explosion cuesta 3 pero digamos todas las Tech por cero de energía Y ya después si tienes esos 3 punticos puedes empezar toda la cadena de daño Vamos a ver unas 3 peleitas con este team que está bastante divertido A este team lo pudiéramos bautizar el team de la otra dimensión, ¿verdad? Porque vamos a utilizar esa habilidad un par de veces Bueno, de hecho esta primera pelea no es con el team que les mostré antes Una prueba que hice con el equipo musical o medio musical Pero bueno, digamos la dinámica es prácticamente parecida Aquí hacemos la otra dimensión con el Pope Lanzamos el Galaxian Explosion de forma activa acá Y el Pope que ya ha quedado allí justo después de ese movimiento de Deuteros va a abrir la otra dimensión Y recuerden ustedes que aunque Artemisa no es controlable antes de que active su reino Si puede caer en la otra dimensión, cosa que no ocurrió acá Pero si pudiese haber caído en la otra dimensión De hecho ella trató de revertir al Pope Pero no lo pudo hacer porque el Pope la redirige Lo hizo así a Farao, así que F para él Y acá con este control que estoy haciendo a través del Pope A pesar de que ellos no se muevan Deuteros está consumiendo puntos de estallido estelar Y por eso dispara las Galaxian Explosion de forma pasiva Recuerden, cada 4 puntos consumidos Él va a lanzar una Galaxian Explosion de forma pasiva Después de 10 puntos consumidos Se convierte en la Galaxian Explosion definitiva La oculta, la que pega aún mejor Y por cada uno de esos puntos que se vaya consumiendo Él va a aumentar su propio ataque cósmico en un 5% Aquí el amigo Only no aguantó más todo este troleo del Pope Y dijo, me voy Entonces bueno, ahí ven que tienes la oportunidad de hacer control y daño Muy rápido y de forma muy efectiva Yo creo que esta es una combinación que en Galactico pudiera ser bastante factible Vamos a ver ahora sí el equipo que les estuve explicando antes Esa versión de los músicos me gusta también Porque precisamente si te controlasen a Farao O le caen a Básicos, lo que fuese O sea, él siempre va a activar a su Cerbero Y entre él y Orfeo pueden llegar a hacer muy buen daño Bien, este sí es el Team Aquí reducimos el costo de energía al Pope Hacemos intercambio con la otra dimensión de Deuteros Lanzamos la Galaxian Explosion de forma activa Aquí estoy usando Cielo y Tierra Recibo los contraataques del Toro Divino Y ahora el Pope es el siguiente en moverse Así que voy a activar la otra dimensión del propio Pope Primero escondo a Deuteros Es nuestra carta ganadora Kiki logra pasarse la otra dimensión El Deuteros contrario hace intercambio de velocidad Aquí estamos disparando ya a Galaxian Explosion de forma pasiva Y lo buffeamos al Deuteros Lo protegemos también Saori nos quita la escondición El Toro Divino decide sacarle el alma a Shion Sapuri Ha debido hacerlo sobre Deuteros Pero bueno Él decidió que quería quitarse primero el sustain De hecho, él decidió no seguir jugando Dijo nada No quiero saber más nada O sea, habrá dado cuenta de que se equivocó allí Y no quiso hacer más nada Bien Vamos entonces a la pelea final En esta última pelea Si vamos a ver bastante la Tech Sobre todo el tema del intercambio de velocidad Te puede servir no solamente para el principio Y asegurar la otra dimensión del Pope Sino también para asegurar la victoria al final Aquí venimos contra un equipo de Artemisa Brillo Que trae a Albafica y a Perséfone Yo con Artemisa Cazadora le reduzco el costo de energía al Pope Activo el intercambio de velocidad con Deuteros También la Galaxian Explosion Escondo a Deuteros Y activo la otra dimensión del Pope Cae Artemisa en la otra dimensión No activa ninguno de sus reinos Sauri sí se activó Esto hace que el Toro le pegue sus contraataques Esconden a Suikyo Quien cae junto con Doko en la otra dimensión Sin embargo, pudo activar ahí su repetición Deuteros empieza a atacar de forma pasiva Albafica sí logra usar su básico Albafica es un buen personaje contra los equipos de control Porque las marcas de veneno siempre van a avanzar No importa si él es controlado Perséfone cae dentro del control Igual roba vida allí Le pegamos fuerte con Artemisa Cazadora A la otra Artemisa Ella sí logra abrir el reino del brillo en este caso Y Deuteros sigue pegando De forma pasiva Estoy usando cielo y tierra Pero como él ahora queda de último en la alineación Ya no va a poder activar ese Cosmo Bien, Suikyo trató de pegarle al Pope Pero fue redirigido hacia el Toro Divino Sin embargo, la repetición sí va hacia el Pope Básico de Albafica El Toro sigue pegando allí Y Deuteros también de forma pasiva Se despide Artemisa de la batalla Cae dormido Deuteros Yo pongo unas marcas de sangrado sobre Suikyo Y le saco el alma a la Perséfone contraria Estamos en ronda 2 Vamos a empezar la ronda 3 Después de esta canción de la guadaña Le vamos a pegar fuerte con Artemisa Cazadora El espíritu de Perséfone Le dimos básico ahí No, intenté confundir a Suikyo Pero no lo logré Obviamente, si tuviera la oportunidad De construir al Pope de mucho status hit Quizás lo hubiéramos logrado Acá de forma pasiva lanzamos la Galaxian Explosion Oculta Suikyo acá va a pegar fuerte Va a dejar bastante malogrado mi equipo Pero afortunadamente va a sobrevivir Deuteros lo suficiente como para protegerlo Como pueden ver allí Él es el último en este round Aquí pega la Galaxian Explosion Oculta de forma pasiva Se despide Perséfone Se activa la pasiva de Albafica Deuteros está protegido Pero fíjense lo que voy a hacer acá Intercambio de velocidad con Athena Voy a quedar de nuevo primero Tengo el turno extra Lanzo la Galaxian Explosion Oculta Y en la siguiente ronda Empiezo yo Y termino pegando el golpe definitivo Esas son las Techs De intercambio de velocidad Que vamos a estar viendo bastante En el meta que se viene Y que van a ser de Deuteros Es un personaje muy importante Puesto que te permite Estas mecánicas de pegar seguido Tanto activa como pasivamente Como para sellar la victoria Y bueno Obviamente es ultra divertido Poder traer al Pope Y utilizarlo de esta manera Tan genial Créanme que si se armase Tanque Y de bastante status hit A lo mejor veríamos mucho El tema de la confusión Perdón También dentro de la batalla Bueno Espero que si este video te ha gustado Me regales un like Lo compartas con tus grupos Y legiones Recuerda Vamos a estar lanzando por Suikio Esta noche A las 23 horas Suikio no Perdón Deutero A las 23 horas de Argentina No se lo pierdan Que va a estar bastante divertido Hasta la próxima muchachos